Voy a cantar un bambu Orenita de mi alma No se me vayan, no se me vayan De esa chora que tengo Cerca del río, cerca de la playa Donde cantan lindas canciones Lindas canciones que yo acompaño Con mi guitarra morena linda No se me vayan, no se me vayan Que yo te pongo Tengo grandes luceros Que yo recobo con la atarraya Orenita de mi alma Vete conmigo, vete conmigo De esa chora que tengo Cerca del río, cerca de la playa Donde cantan lindas canciones Lindas canciones que yo acompaño Con mi guitarra morena linda No se me vayan, no se me vayan Que yo te pongo Tengo grandes luceros Que yo recobo con la atarraya